Bienvenidos a DN Deportes. Miguel Trauco juega de lateral izquierdo. Trauco celebra sus 30 años en la ciudad de Tarapoto. Trauco fue captado cantando pasadito de copas. En las imágenes difundidas por Instarándula, se le ve cantar desafinado y al parecer se habría excedido con los tragos. Y tomar hasta olvidar. Yo quiero tomar y tomar hasta olvidar.